Al igual que nuestros compañeros arquitectos y diseñadores de moda, los informáticos estamos llamados también a ser los proyectistas. Diseñadores y constructores del futuro, digital en nuestro caso. Y para ello utilizamos artefactos y métodos comunes. Y no os olvidéis de nosotros, vosotros con vuestro talento sois nuestro mejor activo. Y ahora sois también nuestros mejores embajadores. Me gustaría presentaros dos términos, a veces usados como sinónimos, otros en conjunción, que son el sacrificio y el esfuerzo. Y quiero hablar de esto porque es probablemente la lección más importante que he aprendido a lo largo de esta universidad. Y quiero dar las gracias a la Politécnica porque la lección más importante que he aprendido ahora mismo en mi vida es que el sentido del viaje no es el destino, sino el trayecto. Así que gracias por compartirlo conmigo. Tenéis ahora un flamante diploma, pero no olvidéis decir de dónde venís. Decid de la Universidad Politécnica de Madrid. Los empleadores y muchas más personas saben del equipaje que portáis. There's a new day, it is waiting for us. There's a new day.